¡Hola a todos! En 2017, el sureste de Manitoba fue testigo de la vista única de un helicóptero de carga pesada Ericsson, un avanzado helicóptero de levantamiento, llevando a cabo la instalación de 334 nuevas torres eléctricas. Esta operación destacó la precisión y eficiencia del helicóptero, permitiendo la instalación de casi 20 torres por día, un aumento significativo en comparación con las capacidades de las grúas tradicionales. Este método no solo aceleró el proyecto, sino que también minimizó el impacto ambiental en las tierras agrícolas circundantes. En 2018, el plan de transporte en los niveles del helicóptero de la región de la región de la región de la región de la región, se requiere a la región de la región de la región de la región. El helicóptero S-64, desarrollado originalmente por Sikorsky, ha sido parte de la flota de Ericsson Inc. Desde que la empresa adquirió los derechos de fabricación en 1992, Ericsson ha realizado más de 1.350 mejoras en el helicóptero, consolidando su papel en una variedad de operaciones de levantamiento pesado a nivel mundial. Este proyecto en Manitoba es un testimonio del uso innovador del S-64 para mejorar la infraestructura mientras se preserva el medio ambiente. En un fatídico día a finales de marzo de 2014, un sitio de construcción para lo que se había concebido como un refugio de lujo de 50 millones de dólares en Houston, en Texas, fue consumido por un devastador incendio. Este evento catastrófico envió columnas de humo al cielo, creando una neblina sobre la ciudad y dejando un recordatorio evidente de la ferocidad del fuego. En medio del caos, un trabajador de la construcción llamado Curtis Reese se encontró atrapado en el piso más alto del edificio, con sus rutas de escape cortadas por las llamas. Sin otra opción, Reese buscó refugio en un balcón, haciendo señales para pedir ayuda. Este acto de desesperación llamó la atención del departamento de bomberos, desatando una operación de rescate desesperada. ¡Oh! Look at the glass melting up there. The window melting. They need to get him. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. Get closer to him. Hell, he can jump from there. I mean, good grief. I can have him jumping, man. No, wait, just a second. They need to move that truck up. Oh, my God. I don't know why they're not evacuating this truck. I think that we probably should be going. That's how to evacuate the night. Just get for it, man. Hell, yes. Oh, thank Jesus. Thank you, God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no. Oh, my God. Oh, my God. Milagrosamente, Reese fue salvado de las llamas envolventes, sufriendo solo heridas menores. Su audaz decisión de bajar un piso bajo condiciones tan peligrosas subrayó la gravedad de la situación y los estrechos márgenes entre la seguridad y la catástrofe. Se sospecha que el incendio, que se propagó rápidamente, fue provocado por un accidente de soldadura, desafiando a los bomberos que llegaron para encontrar un fuego inicialmente pequeño que fue avivado por el viento. En el condado de Launce, en Georgia, cerca de la ciudad de Valdosta, un impactante evento se desarrolló el 24 de mayo de 2023, capturado por la cámara corporal de un agente de la oficina del sheriff del condado de Launce. El incidente ocurrió en la carretera 84 mientras los agentes atendían una escena de accidente no relacionada. Una mujer de 21 años de Florida, que conducía un Nissan Altima, lanzó inadvertidamente su vehículo desde la rampa de una grúa plana estacionada cerca de la actividad policial en curso. El auto voló dramáticamente, recorriendo aproximadamente 36 metros antes de aterrizar y volcarse. Las imágenes, similares a una escena de película, fueron grabadas mientras los agentes manejaban el incidente anterior. A pesar de la gravedad del accidente, la mujer sobrevivió, pero sufrió lesiones graves y fue hospitalizada durante dos semanas en el South Georgia Medical Center. Parece haber habido cierta confusión por parte de la conductora, ya que más tarde afirmó no recordar haber visto la grúa o entender que estaba estacionada sin señales de advertencia en el carril. Este incidente extraño y peligroso subraya la vital importancia de la atención al conducir, especialmente cerca de escenas de accidentes, y pone de relieve las preocupaciones permanentes sobre la seguridad vial y la conciencia en situaciones de emergencia. La conductora enfrentó cargos relacionados con conducir sin licencia y no usar el cinturón de seguridad. En el condado de Luding, ubicado en la provincia de Sichuan, en China, se desarrolló una secuencia dramática el 5 de septiembre de 2022. Esta región fue golpeada por un potente terremoto de magnitud 6.8. Este evento sísmico, centrado cerca de la histórica Falla de Moxi, desató más que solo temblores. Provocó una serie de deslizamientos de tierra, afectando particularmente las áreas montañosas y empinadas. Estos deslizamientos no son... El impacto del terremoto se vio magnificado por su momento, ya que ocurrió en medio de los desafíos de la región con los confinamientos por COVID-19, una sequía precedente y una ola de calor que puso a prueba los recursos locales. Los temblores causaron daños estructurales significativos, afectando miles de hogares e infraestructuras, incluidas carreteras y estaciones. Este video fue capturado en Bhubaneswar, la capital de Odisha en India. Su proximidad costera la expone a fenómenos meteorológicos severos como los ciclones. En 2019, Bhubaneswar y la región más amplia de Odisha enfrentaron un desafío formidable, cuando el ciclón Fani, categorizado en su punto máximo como una tormenta ciclónica extremadamente severa, golpeó la región. Este desastre natural, ocurrido el 3 de mayo, se destacó como el más intenso que afectó a Odisha desde el devastador ciclón de 1999. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido carnalo de cosa más que La respuesta del Estado a esta calamidad fue ejemplar. Más de un millón de personas fueron evacuadas de las áreas costeras vulnerables a lugares más seguros y refugios, como parte de una de las evacuaciones humanas más grandes en respuesta a un desastre natural. Los esfuerzos colaborativos de más de 45.000 voluntarios y numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales resaltaron la preparación y el compromiso de Odisha para minimizar las pérdidas humanas. A pesar del daño extenso a la infraestructura y la propiedad, las medidas proactivas redujeron significativamente las víctimas en comparación con ciclones anteriores. Las secuelas vieron una amplia interrupción, especialmente en las infraestructuras de energía y comunicación, lo que llevó a un esfuerzo intensivo de recuperación y reconstrucción. Notablemente, la gestión del ciclón por parte de Odisha ha sido reconocida a nivel mundial, sirviendo como modelo para la preparación y respuesta ante desastres. Después de Fanny, la región continuó mejorando sus estrategias de gestión de desastres, lo cual fue puesto a prueba nuevamente durante el ciclón Amphan en 2020. A pesar de los desafíos sucesivos, el enfoque del Estado ha seguido evolucionando, priorizando la seguridad y la respuesta rápida para minimizar los impactos de estos desastres naturales. En los Alpes franceses, un ilustre destino de esquí es renombrado por su dramática elevación. Esta área cuenta con algunos de los glaciares esquiables más extensos de Europa. Sin embargo, aventurarse en estos glaciares no está exento de peligros y se requieren años de habilidad para navegar con seguridad. En un desafortunado incidente en abril de 2022, un esquiador experimentado con más de una década de experiencia subestimó las condiciones, lo que lo llevó a una severa caída en una grieta. Creyendo que estaba a punto de disfrutar la emoción de esquiar en nieve polvo, en su lugar encontró una grieta oculta, cayendo casi 15 metros antes de ser milagrosamente salvado por sus esquís que se atoraron en un saliente. Este aterrador episodio subraya los riesgos inherentes al esquí en glaciares, que, a pesar de su atractivo, está lleno de peligros ocultos, incluidas grietas que pueden exceder los 30 metros de profundidad. La supervivencia del esquiador fue afortunada, especialmente considerando que fue rescatado por su equipo, que estaba notablemente a sólo 20 minutos de distancia, a pesar de que la experiencia pareció mucho más larga. Los Alpes franceses han sido el escenario de varios incidentes trágicos, subrayando la importancia de la seguridad y la precaución en estos majestuosos pero implacables terrenos. Por ejemplo, un esquiador británico sufrió heridas fatales tras una caída, lo que provocó un esfuerzo de rescate significativo y una investigación sobre el accidente. En el Valle de Jezreel, ubicado en el norte de Israel, la ciudad de Áfula, a menudo conocida como la capital del valle, se convirtió en el escenario de una notable historia de habilidad y calma bajo presión. En un día que no estaba inicialmente destinado a procedimientos de emergencia, un instructor de vuelo y su estudiante enfrentaron un desafío inesperado, mientras pilotaban una Cessna 152, una aeronave popular conocida por su fiabilidad y uso generalizado en la instrucción de vuelo. Este modelo en particular, caracterizado por su tren de aterrizaje triciclo fijo, sistema de doble control y varias modificaciones de seguridad disponibles, perdió inesperadamente toda la potencia durante el vuelo. El instructor, recurriendo a su vasta experiencia, realizó un aterrizaje de emergencia impecable. En lugar de sucumbir al pánico, el instructor aprovechó el diseño de la aeronave a su favor, navegando hasta una zona abierta para aterrizar. El se invierte del grease, al pánico, se convirtió en el mes, una zona abierta para el ¡Gracias! La maniobrabilidad de la Cessna 152, equipada con alerones diferenciales y flaps-fowler, ranurados simples para mejorar el control y las capacidades de aterrizaje, sin duda contribuyó al resultado exitoso. Tanto el instructor como el estudiante salieron del incidente sin lesiones. La mañana del 28 de septiembre de 2018, el vuelo de pasajeros programado ANU-Eugenie Vuelo 73 realizaba su trayecto desde el aeropuerto de Pompei hasta el aeropuerto de Port Moresby, con una escala planeada en el Aeropuerto Internacional de Chuk. Desafortunadamente, debido a severas condiciones meteorológicas, incluidas tormentas eléctricas, el Boeing 737, bajo el mando de un capitán papuano con amplia experiencia y un número considerable de horas de vuelo. Descendió prematuramente y aterrizó en la laguna de Chuk, sin llegar a la pista. Este incidente provocó una operación de rescate espontánea por parte de los residentes locales y el personal de la Marina de los Estados Unidos, quienes utilizaron pequeñas embarcaciones para ayudar en la evacuación de los ocupantes de la aeronave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este evento subraya la necesidad de la necesidad crítica de implementar rigurosas medidas de seguridad y monitoreo al cargar vehículos eléctricos y monitoreo al cargar vehículos eléctricos, así como la importancia de responder de inmediato a ruidos inusuales o señales de mal funcionamiento. En julio de 2021, la pequeña comunidad agrícola de Kuchpora en India fue testigo de un fenómeno inusual cuando una enorme porción de tierra emergió de un río, elevándose hasta tres metros en algunas áreas. Gracias. 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 Abos y LinkedIn, YouTube y Michael. Temas mucho, mira si. Ya la verdad. Estaba un poco. Ayí, chefe, es mi padre. Me dice mi padre. Mom, te salas. Yummy, mira el padre. Toma, lo que le salas a mi padre. Mi padre, te salas en todo el. No me salas. ¿Y aquí? Si te salas, ya te salas. No te salas. Más tarde se entendió que esto fue una consecuencia de prácticas agrícolas insostenibles. Un agricultor había intentado aumentar la producción de cultivos llenando un hoyo profundo con cascarilla de arroz, cenizas y arena, y plantando arroz en la parte superior tras una lluvia considerable. En diciembre de 2020, durante el certamen de Miss Tailandia en Chiang Mai, una sesión de fotos en un puente colgante salió mal cuando este colapsó, enviando a 30 concursantes a un estanque debajo. Este percance ocurrió en el segundo día de la competencia, con las participantes vestidas de manera casual y sosteniendo té de burbujas. A pesar de que el puente no pudo soportar el peso combinado de las concursantes, solo tres resultaron heridas y todas fueron atendidas de inmediato y dadas de alta del hospital. El propietario del lugar del evento se comprometió a reforzar el puente para evitar futuros incidentes y cubrió los gastos médicos de las concursantes, así como la limpieza de sus vestidos.